6 de 7 agencias municipales y de policía desconocieron la autoridad del presidente municipal de San Pedro y San Pablo Tequistepec, Cirilo Reyes Rivera, luego de romper el diálogo ante la falta de acuerdos por la disposición de los recursos de Ramo 33 y Ramo 28. A pesar de las varias reuniones que sostuvieron ante esta situación, Pérez Castro sostuvo que los agentes municipales acordaron desconocer la autoridad del presidente municipal, Cirilo Reyes Rivera, a quien consideraron que no tiene capacidad para resolver las demandas de sus agencias, por lo cual determinaron romper todo tipo de diálogo por la actitud mostrada por el edil en cada una de las reuniones que sostuvieron. Con motivo de las lluvias, las primeras lluvias comienzan a caer. Rodolfo Carro López, administrador del sistema de agua potable y alcantarillado de Huacuapa, exhortó a la población a evitar tirar basura en el sistema de alcantarillado, debido a que, además del riesgo de inundaciones, contaminan el agua que regresa de la presa de Yosocuta a la ciudad. En San José, Chinaltequilla, decenas de bolsas de café dorada esperan un mercado, son resultado de los esfuerzos de casi 100 indígenas mijes por rescatar la siembra de la plaga de roya, que desde hace unos años ataca las plantas, así como de su lucha por escapar de los coyotes y mantener su medio de vida. Los productores indígenas enfrentan estos problemas, mientras que el análisis de cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación, detectó un probable daño al heralio por 445 millones de pesos en el programa de apoyos a pequeños productores y el plan integral de la atención del café, el cual está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, Zagarpa.